Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Deseo que tú y los tuyos tengan muy felices fiestas. Y que 2022 te vaya mucho mejor que 2020 y 2021. Iniciamos esta sesión para Libra semana 52 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Libra. Tienes que entender que no estás solo en esto. Te lo digo porque de pronto tú vas a pretender implantar algún tipo de cambio, alguna modificación que no caerá nada bien a la otra parte o a los otros implicados. En fin, por el contrario, puede esto verse muy mal como una afrenta. Incluso podrían hasta pretender reaccionar legalmente en tu contra. Esto, sinceramente, se te puede escapar de las manos. Así que, antes de lanzarte alegre y despreocupadamente a hacer lo que se te ocurra, mejor consulta, mejor pregunta, porque hay aquí ciertas dependencias de las que quizá no te has percatado. Te crees libre para tomar ciertas decisiones, pero no es cierto. Hay quien va a reclamar y no lo hará de buena manera. Considérate advertido. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de Arcanos.com. Amor, parejas, libra, novios, enamorados, esposos. Para que el amor no se pierda, para que la relación mantenga su fuerza, su vigor, su durabilidad, su proyección en el tiempo, tiene que haber equidad. Ambos tienen que sentir que nadie abusa de nadie, nadie pisotea a nadie, nadie se aprovecha del otro. Es tan simple como eso. Ahora, tú dirás, pero no, yo no estoy haciendo nada malo, jamás lo haría, es mi pareja, la persona que amo y tal. Seguramente, puede que de manera consciente, no harías algo así, sino imagínate, pues estaríamos hablando ya de algún tipo de patología. En fin, ya sé que no es el caso, pero el problema es que hay ciertas actitudes que son precisamente peores porque no son conscientes. Son como suertes de acto reflejo, esas cosas que uno no piensa y que lo único que revelan es que ese tipo de actitudes están profundamente asentadas en la psique, en el alma, en el corazón, en la mente. Entonces, hay que luchar contra eso para que la pareja no se sienta avasallada y, volviendo al principio, perciba que precisamente hay equidad que garantiza el futuro del vínculo. Trabajo para libre a aquellos que ya elaboran en alguna organización. Tienes un muy interesante futuro en tu centro de trabajo, realmente te puede ir bastante bien, o sea, tienes todo para triunfar, en fin. Hasta ahí, todo fantástico. El problema es que quizá en alguna cuestión que no controles del todo, podrías como tener una actitud que tus superiores, pues, interpreten algo así como que te quieres pasar de listo. En el sentido, pues, de ciertas expresiones no muy felices, no muy oportunas, que hasta pueden ser consideradas como irrespetuosas, en fin. Entonces, no arruines el buen futuro que se ve para ti en el trabajo con expresiones fuera de lugar, fuera de control, fuera de tono y fuera de todo. Mantente, pues, lo más neutro y correcto que te sea posible para evitarte cualquier percance. Y al final, fíjate que esto sería, pues, por pretender llegar más allá, según tú, con actitudes que conquisten un poco más. No es necesario. Haz lo que haces siempre. Hazlo bien y punto. Amor, solteros de libra, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tienes todo para conquistar a la persona que te interesa, pero un ligero error de cálculo podría ser que huya espantada. ¿En qué puedes fallar? Bueno, primero, en todo tipo de asunciones, ¿no? Vale decir, cuando uno asume algo sin haber preguntado antes, sin haber consultado. Y esto puede darse hasta en las cosas, para ti, de pronto, pues, más tontas, más absurdas, que no vale la pena, que, de pronto, hasta no justifican reacciones de desagrado, de rechazo. Pero, para ti, cada persona piensa y siente distinto, como quiere, al final, ¿no? Y no hay ningún control que uno tenga sobre eso. Entonces, no asumas nada. No des nada por sentado. No creas saberlo todo de alguien a quien, a final de cuentas, prácticamente no conoces. Entonces, ante cualquier cosa, incluso de las más, en teoría, inocentes, mejor pregunta, antes de hacerle pasar un rato desagradable, y a ti también, porque perderías una oportunidad muy interesante de amar y ser amado. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social, donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com